Hola que tal yo soy Pedro Gas y gracias por ver el vídeo sabes que tenemos redes sociales, tenemos en Twitch, Twitter, Instagram, todo ese rollo y pues básicamente todos estos vídeos los hicimos en vivo por Twitch, aquí ya nada más estamos recopilando, he estado ocupado con unas cosas por eso no he subido tantos vídeos como me gustaría, pero procuraré ya terminar ese rollo bueno estamos en Sierra 117 esta es la primera misión de Halo 3 y continuamos con esto de las campañas en legendario con todas las calaveras y bueno el inicio de esta misión en legendario con todas las calaveras es bastante fácil muy similar a lo que es este la versión en legendario y nada te recuerdo que tenemos la calavera de hierro que la contrarrestamos con el truco de guardar y salir y está la calavera de ciego que te quita todo el HUD, aquí este pequeño Ghost Jump y lo que viene es una pequeña variante como se hace en legendario en lugar de ir por la izquierda te vienes por la derecha cuando choques con esta rama te agachas y vas a seguir caminando entre los arbustos pegado a la derecha y esto es para pues retrasar lo más que podamos el alertamiento de los enemigos entonces básicamente así es como evitas que todos los enemigos se pongan en modo alerta o se den cuenta de ti y aquí verás que agarré a golpes a los grunts eso es más que nada porque aquí no necesitas matarlos para recargar escudos entonces con un golpe puedes recuperar escudos si es que te quitan y agarré una pistola de plasma no sé si te diste cuenta agarré una pistola de plasma en una de las cajas y esto es para algo que se viene más adelante porque en esta sección vamos a matar a todos aquí yo calculo más o menos hacia donde se va a mover ese lead y le doy este pues el combo noob estoy trayendo la magnum esto es para matar a unos cuantos grunts pero aquí atrás también hay una carabina cualquiera de las dos armas es buena yo prefiero gastarme primero un poco la magnum y usar la carabina con los jackals que están en los árboles la carabina es un arma bastante imprecisa aunque tengas el punto bien colocado y tengas el hack no le vas a dar el headshot porque por alguna razón la carabina saca los disparos como quiere entonces toda esta sección no nos las vamos a brincar y vamos a matar a todos lo que yo te recomiendo es que cada vez que veas que un jackal tiene una carabina te graves en la cabeza en qué lugar estaba para agarrar munición en algún futuro ok si ves que hay grunts aquí acercándote dale sketch con la magnum y simplemente intercambia entre carabina y magnum para matar a los enemigos ten mucho cuidado las granadas es lo que más te va a matar probablemente ya sea de aliados o de enemigos de hecho estuve muriendo varias veces esté a manos de granadas aliadas en este nivel como dos o tres veces entonces si lo que te recomiendo es mantener tu distancia y matar desde lejos y bueno ya sabes un saludo a todos los miembros del canal que están saliendo acá cada vez son más entonces están rifando y pues nada este igual por eso no es que es que me siento mal por no subir vídeo a todos pero bueno esto es nada más yo matando enemigos de manera bastante rápida acelerada intenté clavar a distancia uno que otro como no pero siempre lo van a esquivar los los brutes debes de tener mucha suerte así que no recomiendo intentar hacer combos nuevos desde muy lejos y lo mejor que puedes hacer es simplemente quedarte pues a tu distancia y matar a todos que otra cosa hay que mencionar sobre halo 3 a like hay munición siempre entonces puedes buscar y algo aquí chido es que los jackals o básicamente todos los enemigos que tienen pistola de plasma se las gastan o sea si ves que hay un jackal cargando su arma de plasma espera a que se le acabe la carga y simplemente vas a tener un pequeño pues escudo ahí lo cosa tú cuando tienes un enemigo que no te hace nada simplemente se convierte en escudo gratis entonces aquí de estos dos vatos yo ya éste sabía que al menos uno de ellos ya no tenía pistola de plasma por eso me viene muy loco a matar a este otro jackal y pues el jackal que ya no hacía daño lo dejé vivo porque sabía que me iba a servir para obtener escudos más adelante entonces seguía avanzando poco a poco los bros igual con combo no esté ahí te das cuenta perdí escudo le doy el golpe y aquí este otro vato igual todavía traía este todavía todavía traía este escudo y en cuanto yo ya que me bajaba en vida yo le pegaba ese vato y entonces ya este recuperaba la vida y cuando ya están todos muertos en esta sección no quieres tener en cuenta dónde estaban las carabinas horas y recoger toda tu munición y si encuentras este una de joneador puedes hacerlo tan tienes que usar lo mejor dicho no puedes tienes que usar el de joneador luego hay en las cajas de armas también aquí munición de joneador y esto no más es para matar al bruto que está este es angoloteando a johnson ok entonces creo que si era johnson ya ni me acuerdo no si no recuerdo decisión sólo es un marine x la neta no recuerdo que es un marine x porque de verdad tiene mucho que no no juego hello pero están así nomás dice para para el lazo pero el chiste es que quiero ser la joneador para matar ese bruto si te bajan vida con todos los ataques de los enemigos que están aquí regresa y darle su golpe a ese jackal vas a traer la carabina y ahora la pistola de plasma ya no va a usar el alejoneador y matar a los grandes que vienen aquí adelante junto con el jackal ten mucho cuidado a la hora de avanzar porque por el lado izquierdo en donde está esta pequeña cueva te van a venir varios grandes entonces avanza con cuidado y simplemente empieza les a disparar no te preocupes por los enemigos que vienen más adelante mientras mantengas tu distancia no los vas a activar y pues nada estos dos jackals este ya están ahí escondidos todavía habían aparecido yo por los enemigos me refería al root y a los grandes por cierto y aquí es donde se puede poner asqueroso porque tus aliados se van a poner en plan si somos aliados y te vamos a ayudar lanzando granadas y te vas a morir así que ten mucho cuidado con los vatos puedes lanzarlo en como nube los jackals aunque a veces lo esquivan y en cuanto estés avanzando van a vender grunts aquí si este contra estos grandes ten mucho cuidado yo te recomiendo usar las las rocas las diferentes rocas que hay aquí para tener algún tipo de ventaja con la mira y ya sabes siempre mantén tu distancia tienes que ser muy prudente a la hora de enfrentarte a los enemigos en lazo eso es en cualquier juego aquí cuando vi que ya nada más que daba este brud vivo dije ok le puedo intentar lanzar el común pero por alguna razón este chango intentaba esquivar todo pero pues no pasó nada me quedé sin dimensión mi idea era pegarle aquí por eso no lo mataba mi idea era que se enganchar con el inquisidor y después ya agarrarlo yo a golpes pero el inquisidor se puso medio bélico y funcionó no entonces a veces se pueden rifar tus aliados y matarlo entonces debes de tener un poco de suerte y aquí estoy acarreando el cañón brut y la pistola de plasma ok es importante acarrear el cañón brut y la pistola de plasma o al menos esta es mi estrategia y presta atención pero ahorita traigo carabina y pistola de plasma dejé el cañón brut ahí y ahí se va a quedar durante el resto de nivel hasta que toque usarlo entonces va a estar un buen rato ahí tirado ese cañón brut ok en esta sección igual podemos intentar evitarlo pero hay una calavera que se dan cuenta de nuestra presencia mejor los enemigos entonces ya no podemos ir por el agüita y esquivarlos así que toca atacar a distancia entonces como puedes ver hice un como noob al vato que estaba en la torreta a los jackals con fraco tirador les disparo lejos y a los demás amigos que están ahí desde aquí atrás siempre es desde aquí atrás y cuando ves que ya están muertos algunos enemigos ahora sí lo que toca es este buscar más munición de carabina casi siempre los techitos hay un jackal siempre que veas un jackal ese vato significa munición así que grabatelo y ahora vamos a ir por el agua pero del lado derecho quieres estar lo más pegado a la derecha posible porque si no vas a activar el spawn de otro phantom si no me equivoco y van a llegar enemigos y te van a joder entonces siempre por el lado derecho y ahora sí desde aquí atrás hacemos exactamente lo mismo atacar a distancia grunts y después este brutes aquí como puedes ver estoy haciendo esto de dar brinquitos y hacer el disparo de plasma para quitarles la armadura y ya que no tiene armadura desde lejitos les puedo dar su headshot y cuando veo que ya gran pues básicamente todos están muertos ya puedo seguir aquí nueva pistola plasma traemos este carabina no se te olvide seguimos con la carabina y venimos a la siguiente parte que es el bosque de los jackals aquí en la pequeña jungla esta es horrible la carabina es imprecisa como no tienes idea entonces simplemente hay que esperar hasta que la carabina diga ok le voy a dar headshot y entonces la carabina va a hacer su trabajo los spawns aquí ya sabes son aleatorios debes de andar muy al pendiente de esto y debes de ubicar al menos un rifle de as porque se ve el rifle as nos va a ser útil aún en el futuro aún más adelante ok entonces simplemente avanza con cuidado ven matando a los enemigos y lo que quieres es este que el inquisidor también se adelante un poco para que él te ayude a matar a los enemigos que están aquí delante aquí vas a intentar matar a todos los jackals tienes que eliminar a todos los jackals que encuentres te recomiendo que mates a todos los grandes igual los que vienen aquí en el puente y va a haber un brut que va a estar cruzando el puente más adelante entonces para eso es la pistola de plasma le vamos a hacer combo noob a este vato se muere y seguir matando no vamos a tomar la ruta normal porque si haces la ruta normal apareces aún más enemigos entonces vamos a quedarnos de este lado simplemente matando a lo que nos pueda joder vamos a hacer el mismo brinco a través de el pequeño vacío que está aquí lo vamos a ocupar pero de una manera distinta aquí yo bajé porque quería golpear ese vato el brut simplemente murió a manos del inquisidor y tocó regresar este pequeño parkour está bastante bueno brincas en la esta de esta piedra a la piedra de aquí y después simplemente brincas y te agachas y deberías llegar acá arriba según yo no es tan difícil ese brinco pero luego hay gente que le cuesta trabajo brincar en halo entonces es cuestión de práctica y ahora ya que estás listo para avanzar y mataste a los enemigos que te pueden joder en esa sección vas a ir de regreso y por el lado izquierdo ahora básicamente es el mismo lado vas a ir pegado por debajo del agua y vas a buscar el rifle de batalla a veces el rifle batalla aquí por donde está esta torreta tirada luego si no está no te preocupes vamos a regresar aquí brinco me agacho para llegar acá arriba y vamos a agarrar el rifle de batalla que hay con este marine el problema es que yo no lo veía y afortunadamente lo agarre entonces agarro el rifle batalla y el cañón brut también estaba por ahí tirado lo que yo intento pensar es que las texturas cuando están tirados no se ven pero después si oprimes el de agarrar lo vas a agarrar desde el piso entonces simplemente agarras munición de rifle batalla y granadas de fragmentación de ahí atrás en esto entonces al lado del árbol a la derecha sobre una piedra hay un rifle batalla y después hay un cadáver de marine cerca del árbol a la izquierda y hay otro rifle batalla y granadas y vamos a hacer exactamente el mismo recorrido pero ahora ya sin amigos y vamos a traer rifle batalla y cañón brut ok estas dos armas las vamos a ocupar y después vas a acarrear uno de los rifles de as que te dije que tuvieras en cuenta de hecho va a estar acá tirado y este rifle de as lo vamos a usar para terminar de matar a los jackals que puede que estén ahí ok esto lo puedes intentar desde mucho antes pero yo lo dejé para el final y es usar rifle de as para matar a los dos jackals que puede que estén por acá asegúrate de limpiar la zona para cuando vas a hacer el brinco entonces ya que se mueren ahora si traemos rifle de batalla cañón brut y con rifle de batalla cañón brut vamos a hacer este brinco que está aquí no pasa nada si fallas el primer brinco este puedes volverlo a intentar aquí yo estaba volteando mucho a la izquierda si hubiera volteado un poquito más al derecho hubiera salido porque si te das cuenta aterrizar está arriba de esta piedra pero bueno una vez haces este brinco te van a dar un punto de control aquí y te van a venir un buen de enemigos aquí es cuando te pones a lanzar todas las granadas que traes ok lo que quieres es matar al root matar a los grunts matar a todo mundo aquí no sé qué pasó con ese grunt que salió corriendo con las granas de plasma en las manos y no explotó entonces tuve mucha suerte tú espamear las granadas lo que quieres es pegarle las dos granadas de plasma al root para que se muera y con las de fragmentación eliminar a los jackals y grunts que queden ahí de alguna manera salió medio mal pero salió y ahora que traemos rifle de batalla y pistola de plasma quieres ya dejar el cañón brut el cañón brut solo sirve para hacer el brinco ese sobre el vacío hay varias maneras de hacer ese brinco como tú te sientas mejor haciéndolo yo siento que con el cañón brut es mucho más fácil de hacer no y bueno esta es la parte final aquí vamos a matar a todos primero focus e andonos o concentrándonos en los jackals que están sobre los techos entonces hay uno aquí abajo uno a la izquierda al fondo es el que está ahí allá atrás del lado derecho y los dos jackals que están con fracotirador en el lado izquierdo hasta el fondo esos son todos los enemigos que tienes que preocuparte al principio ya sabes quiénes tienen carabina entonces bueno por cierto ya no vamos a dar carabina olvídalo ya traemos rifle de batalla mata a todos mata a los grunts mata a los jackals si ves que está ahí un brut vivo sigue matando y cuando veas que los enemigos ya están casi todos muertos esta sección yo seguro puedes seguir avanzando hazlo y aquí yo nada más quería matar a este vato odio cuando los brutes se ponen en ese plan de andar esquivando todo entonces una vez creo ya no había matado del chiste es que se puso muy loco a querer esquivar este yo aquí vi que ese jackal traía la pistola de plasma cargando entonces no lo mate decidí esperar a que el jackal perdiera por completo la carga en su pistola de plasma y ahora sí avanzar en cuanto veo que se me acababa la pistola de plasma mataba ese vato y ahora sí mato el jackal obtengo escudos y toca seguir avanzando pistola de plasma nueva y con pura pistola de plasma y dmr vamos a seguir avanzando aquí ten mucho cuidado a veces hay un brut lo que yo te recomiendo si tienes al brut es tírale nada más la pistola de plasma o intenta matarlo con una granada o algo para distraerlo si te quieres enganchar un combate contra el brut te van a llegar más enemigos y vas a morir entonces lo que quieres es seguir esta ruta lo más rápido posible y aquí puedes este usar granadas porque probablemente hayas recogido una granada de plasma puedes usar este también este el cañón brut y si hay por ahí uno tirado y entrar por la ventana o simplemente entrar por la puerta de manera civilizada como prefieras vas a entrar vas a activar a todos estos vatos y ves que y si ves que johnson se queda así como en esta modo tipo us dale un golpe o dale un besito para que se mueva y ya que está todo listo ahora sí toca esperar a que venga el pelican si el vato con el mazo se mete al cuarto dale un madrazo en la espalda ya sabes muy sencillo se muere si trae la inmortalidad aún así se muere con un golpe en la espalda entonces tú no te preocupes y darle un golpe en la espalda y ahora no más es cuestión de esperar que venga el pelican esta es la manera más fácil de acabar esta parte espera que venga el pelican si algún este brut se mete simplemente dale su golpecito en la espalda y sigue esperando cuando llegue el pelican sigue esperando vas a esperar a que el pelican elimine a todos los enemigos y pues nada una vez eso ocurre ya va a ser seguro salir del nivel y dirigirte hacia el final agarrando el pelican y pues nada eso fue cierra 117 el inicio de halo 3 en legendario con todas las calaveras ya sabes que yo soy pedro gas muchas gracias por ver y pues nada nos veremos en el nido del cuero